Fíjate que estoy muy contento por el llamado, no me lo esperaba, llegó en el momento menos esperado y estoy muy contento la verdad. Sí, como siempre lo he dicho, vengo a dar el 100% de mí, vengo a ganarme un puesto, trabajo para lograrlo, con trabajo, disciplina, se puede lograr todo. Estoy trabajando bien para poder ganarme un puesto entre los primeros tres, como decís hay dos legionarios que no están en el listado, pero no es nada imposible, con trabajo todo se puede lograr. Sí, la verdad son muy buenos compañeros, me han tratado muy bien junto con todo el grupo, me siento cómodo, me siento como en casa, me siento muy contento la verdad por el grupo que venimos a trabajar ahora. Sí, la verdad estaba con mi novia y en cuanto supe se lo comuniqué a mis padres, estaba muy contento, deseaba tanto para que fuera lunes para poder estar acá y estar entre los elegidos del profesor Amarini. Sí, como decís, no estoy jugando en mi club, pero pronto podré estar ahí trabajando fuerte y trabajando más de lo que lo hago para ganarme el puesto como titular. Tengo una confianza muy grande, me tengo confianza a mí mismo, es lo más importante que puede haber en un jugador y me siento muy contento y la confianza que traigo para estar acá en selección es demasiado grande. Sí, la verdad muy contento, enfrentarme con todos los jugadores que estuve enfrentándolos en partidos distintos, ahora poder compartir con ellos es una emoción tan grande, una felicidad enorme la que tengo. Me siento muy feliz y también representar a un equipo grande de Guatemala no es nada fácil, como lo hiciste a mi corta de edad, pero como siempre lo digo y lo seguiré diciendo, con trabajo, dedicación y disciplina todo es posible y con la ayuda de Dios también todo es posible. Me dijo que me sintiera en casa, que viniera a trabajar bien, que demostrara por qué estoy acá en los convocados y que tenían una confianza en mí y que viniera a demostrar por qué era el llamado. Sí, estar acá sabemos que es un llamado a selección, pero no es un llamado como cuando te llaman a sub-20, sub-17, es totalmente diferente. Acá ya tienes que demostrar que eres un futbolista profesional, tienes que demostrar que la capacidad que tienes, que manejas tu mente, que sabes qué hacer cuando las cosas están difíciles o cuando las cosas están bien o cuando las cosas nos están saliendo mal, tienes que demostrarlo y acá tienes que demostrar que eres un futbolista profesional. Sí, la verdad fueron todos, fueron todos los que me dijeron que me sintiera en casa, la verdad eso me emociona mucho porque no hay discriminación por ser tu primer convocatoria, ¿me entiendes? Entonces, estoy muy feliz con el grupo que está, con el grupo que tengo que trabajar, nada, todos me dieron la bienvenida que deseaba tanto.